La región de los Ríos nuevamente tendrá el agrado de albergar a músicos que participan de las Semanas Musicales de Frutillar, esto gracias a los conciertos de extensión que año a año contempla la Corporación Cultural de las Semanas Musicales. Para este año Valdivia recibirá a la violinista Stephanie Saint-Ambrogio, cuyas características interpretativas la han convertido en el ícono de esta versión. Nosotros dentro de los conciertos de extensión tenemos contemplado a Valdivia, pero por muchos años hemos venido siempre a Valdivia, y este año le traemos una sorpresa a una violinista norteamericana, pero excepcional. Y además dicen en la biografía que es apasionada para tocar el violín, fuera de eso es muy linda, es nuestro símbolo este año en la imagen de las Semanas Musicales de Frutillar. La presentación será el 31 de enero a las 19.30 horas en el Centro Cultural El Austral, recetada gratuito por lo que los directivos del Centro Cultural y de las Semanas Musicales hacen la invitación a participar de estas actividades que buscan crear espacio para los amantes. Es una responsabilidad muy grande también porque el dúo que viene, que es norteamericano, que es de gran nivel, necesitamos que la gente responda en Valdivia y que vengan a ver esta, que es gratis además, entonces estamos muy esperanzados. Soy la directora más joven de la corporación y por lo mismo quiero invitar a todos los jóvenes o a los estudiantes universitarios a participar con nosotros, a que vayan a los conciertos porque la música clásica o la música maldicha entre comillas docta es para todos, no es solamente para gente de mayor edad o que tengan oído absoluto o buena calificación en música clásica, sino que la programación está bastante diversa, hay música latinoamericana, hay música de percusión, hay para todos los gustos. Una de las principales falencias que tiene Valdivia para realizar actividades como esta es la falta de un escenario adecuado, una situación que en Frutellar superaron con trabajo asociativo y voluntario de los integrantes de la corporación cultural, lo que puede ser replicado en la ciudad y hasta se puede trabajar de manera conjunta. Valdivia es una ciudad tan hermosa, es tan querible por los chilenos, los turistas y por los extranjeros, merece, merece tener una sala de conciertos, pero de calidad. La nuestra ya tiene 1.200 butacas, yo creo que acá podría tener una de esas características y si fuese así, traeríamos las semanas musicales enteras y las repetiríamos en Valdivia, podríamos trabajar en conjunto. El otro escenario que albergará un concierto de extensión es la Comuna de la Unión, donde se presentará el cuarteto de cuerdas mexicano Orfeus, el día martes 28 de enero a las 20 horas en la parroquia San José.